¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Para quien no me conozca, yo soy Elena. Si todavía no estás suscrito, te invito a que lo hagas pinchando en el botoncito de aquí abajo. Es como este, pero está justo debajo y que actives la campanita para no perderte las notificaciones de ninguno de mis vídeos. Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco especial. Es una reseña de un producto en concreto. Es un bolso. Sabéis que normalmente las cosas así de comprar de ropa y todo esto, os suelo hacer como haules de Jume o de Aliexpress. Y bueno, este es un vídeo separado porque es un producto que me han enviado y bueno, pues me han pedido que lo haga por separado. Y así lo haré. Va a ser un vídeo cortito y es una reseña de un bolso. Así que nada, si os interesa, quedaos a verlo. Bueno, el bolso en cuestión es este de aquí. ¿Vale? Ahora os lo enseñaré con un poquito más de detalle. Bueno, lo primero que quiero deciros es que venía súper bien embalado. Venía en una bolsa de plástico, ¿vale? En una bolsa de plástico como esta. Luego dentro venía en papel de este de... vamos, en plástico de este inflable de burbujas. Traía su guardapelo, ¿vale? O sea, uy, guardapelo, guardapolvo. Traía su guardapolvo y luego ya trae lo que es, bueno, pues el bolsito en sí. La marca es Smart Trunk. ¿Vale? Ahí lo veis. Y bueno, pues es una tienda de Aliexpress que tiene varios productos y entre ellos, pues este bolso. El tacto, o sea, digamos el material es de plástico, ¿vale? De estos que se ve transparente. Como veis, dentro tiene cositas. Entonces, trae su correa para que podamos colgarlo sin problema. Dentro trae este... esto de corcho para que el bolso no se deforme. Y bueno... Este es el bolso, ¿vale? Viene aquí con este cierre que se abre así, apretando así para estos dos lados. Se abre. Dentro, pues nada, como veis es transparente. No tiene nada más. Luego aquí tiene estos relieves que tienen dentro como algo metálico. O sea, son como de plástico duro. Y bueno, pues poco más que decir. Os voy a poner la correa para que veáis. Bueno, pues aquí veis la correa, el bolso. Y ya os digo, no tiene mucho más. No pesa mucho. El color me parece cañero. O sea, para darle un punto de color a los outfits de invierno, sobre todo, creo que está muy bien. Es pequeño, con lo cual así no tenemos que llevar mogollón de cosas. Lo único que se transparenta un poco, pero bueno, es así un poco opaco. Entonces, se intuye lo que hay, pero realmente no se ve. De todas formas, si sois de las que no os gusta que se vea nada en absoluto, pues lo metéis en una bolsita dentro de estas de tela. Ahí metéis las cosas y la bolsita la metéis en el bolso. En general, creo que el bolso está guay. Lo tenían en muchos colores, no solo en amarillo, creo que lo tenían en rojo, en rosa. En fin, en un montón de colores que yo creo que está muy bien y que son así originales. O sea, no es un bolso de calidad, pero bueno, el precio tampoco es desorbitado. Con lo cual, pues es un bolso un poco que se sale de lo normal, un poco especial. Y no sé, que a mí me parece que está muy chulo. Os voy a dejar el enlace, tanto del bolso como de la tienda. Y bueno, pues ya sabéis que Aliexpress siempre el 11 del 11 hace unas rebajas, unas ofertas. Entonces, me imagino que este bolso estará de oferta el 11 del 11. De todas formas, voy a hablar con el vendedor por si me da algún código de descuento específico para vosotros. Si me lo da, os lo dejaré también en la descripción, en la cajita de información. Y nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Si os ha gustado, dadle a me gusta. No olvidéis suscribiros a todas mis redes sociales, tanto en Instagram, como en mi página de Facebook, 21Button, si he editado. Y también al canal, por supuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.